Grecio Olivas es una mujer decidida a hacer que cada día en la tierra valga la pena. Su mayor pasión es su trabajo y practicar ejercicio, dos cosas que experimenta, vive y transmite. Como nutrióloga ha conseguido logros inimaginables, como bajar en un paciente 74 kilos en un año. Además consulta artistas como Mario Dom, Lucy Chaparro, jugadores de los santos, empresarios, influencers, pero para ella los pacientes más importantes son los que se comprometen con su cambio. Ha viajado por todo el mundo y estas experiencias le han permitido adquirir mayores conocimientos para ponernos en práctica en el trabajo y en su vida. Ella es Grecia Olivas. Hola amigos de la Noticia Regional. Muchísimas gracias por vernos. Como siempre es la primera palabra que les doy. Gracias por esta oportunidad de poder platicar con ustedes, de poder llevarles historias interesantes. Y en esta ocasión pues no es la excepción. Hoy tengo aquí en el estudio de la Noticia Regional a una amiga muy querida que la verdad he andado persiguiendo. Cada vez que sé que va a venir a Camargo es como de Grecia quiero una entrevista y tengo como medio año atosigándola con que el día que esté en Camargo pueda platicar con ella. Así que Grecia, de verdad muchísimas gracias por la oportunidad de poder tenerte aquí en la Noticia Regional. Te agradezco muchísimo. Ay, qué padre. Un placer. Me encanta, Naya. Muchas gracias. Y bueno, ya puedo estar aquí. Así que lista para las preguntas. Perfecto, porque quiero que la gente sepa quién es Grecia. ¿Cómo se define Grecia Olivas? Bueno, para empezar soy una chava de Camargo. Ya estoy casada, entonces puedo ser aquí una señora. Pero como todavía no tengo hijos, como que a veces digo como que señora. Pero bueno, soy una persona que aquí nació en Camargo, Chihuahua. Aquí estudié la primaria, la secundaria, la prepa me fui. Soy una camarguense, soy de Chihuahua, amo Chihuahua, amo el clima de Camargo, amo mi pueblo, amo mis raíces. Soy súper orgullosa de ser de aquí. Siempre lo digo, siempre soy feliz de haber sido de aquí. Mi familia sigue aquí. Entonces soy una camarguense que vive en Torreón. Soy nutrióloga, soy nutrióloga, soy yogui. Y pues trato de todos los días de mi vida levantarme y tener una misión bien clara en mi vida. Sí, y lo notamos, Grecia. Te digo, los que te seguimos a través de redes sociales, vemos y decimos, wow, esta chica hace de todo. Y precisamente una de tus pasiones o algo de lo más fuerte, lo que te define ahorita es el ser una gran nutrióloga, una gran profesionista. Y yo quisiera que nos platicaras cómo terminaste siendo nutrióloga. Ok, no sé en qué momento decido ser nutrióloga. Así que dices, ya nutrición es mi pasión. Estudié aquí en la secundaria. En la prepa me fui a la 20-30. En cuarto o quinto semestre me tocó una carrera donde vimos los temas de nutrición. Y en los temas de nutrición, me acuerdo, se llamaba Elio, el maestro, y hablaba con una pasión a la nutrición increíble. Y me acuerdo que ese día lo vi y dije, un día quiero saber lo que él sabe. Pero yo no sabía que eso era ser un nutriólogo. Yo pensaba que era un bromatólogo. Entonces en mi cabeza siempre estuvo ser ingeniera bromatóloga. Y siempre me encantaron las matemáticas. La física no tanto, pero las matemáticas me encantaban. Y en la parte de medicina dije, también está bien interesante porque puedo ser doctora, especializarme en nutrición. Entonces entro a la carrera de medicina y cuando estaba ya en medicina, me di cuenta que en mi persona, estudiar medicina fue un desbalance total. Todo era dejar por estar estudiando. Estudiaba 48 horas seguidas, dormía 3 horas, estaba estresada, me enfermé. Bueno, horrible. Y retoma lo que me gustaba, que eran los alimentos. Dije, en lugar de ser doctora con especialidad en nutrición, soy nutrióloga y ahí es cuando decido la mejor decisión hasta el día de hoy de mi vida, que es estudiar nutrición. Has logrado posicionarte en un lugar que no es tu lugar de nacimiento, que es Torreón. Te ha ido muy bien, tienes pacientes muy importantes. ¿Cómo lograste eso? Cuando sales de la carrera, ¿cómo empiezas a tener tanto éxito? Ok, yo creo que aquí en la base de todo fueron mis papás. Mis papás tienen la ley y la regla, y siento que yo lo voy a poner, mis hijos y un día tengo hijos, de antes de graduarte, un año antes, tienes que trabajar. Entonces siento que esa parte como que me ayudó a decir, a ver, tengo una opción, o regresar con mis papás a casa de mis papás a Camargo y hacer el servicio aquí, o quedarme siendo ya independiente, ¿no? Entonces ellos me forzaron un poquito a, órale, mi hija, trabaje. ¿Y cómo empecé? Pues empecé literal en mi casa. Yo vivía en un depa con chavas, tenía un departamento y tenía tipo un escritorcito en la parte de abajo de la casa. Y pues ahí empecé, empecé con mi cuñado primero, le di la primera dieta a él, él le dijo a un amigo, el amigo le dijo a otro amigo, es en mi gimnasio, porque está en un gimnasio, ahí me conocieron dos, tres personas, les dije que era nutrióloga, tratando de predicar con el ejemplo también ayuda bastante. Entonces me hice de pacientitos, así uno que otro, el primero, así tenía seis meses de haber empezado a trabajar y lo bajé 18 kilos, y él fue el que me empezó a mandar un sinfín, yo cobraba 100 pesos la consulta, me acuerdo en aquel entonces, estamos hablando de hace 10 años, en mi casa. Y luego de ahí ya me dieron como siete pacientes cada segundo o tercer día, y de ahí dije, ya tengo que rentar un localito súper chiquito, renté un local, me cobraron mil pesos al mes por la renta local, y ya necesitaba invertir. Entonces bueno, ahí empecé a invertir, hagan de cuenta, en una báscula mejor, en un consultorio mejor. Tenía que trabajar, obviamente, tenía que aparte pues vivir sola, cocinar, todo, todo, todo. Y pues yo creo que el equilibrio me lo daba dormir menos. Dormir dos horas. Dormir cinco, seis horas al día. Soy de las que se levanta a las cinco de la mañana, hago dietas, avanzo las dietas, hago meditación, tengo mi primera infusión del día. Para las siete ya practiqué yoga o voy a yoga. Bueno, para las nueve ya tengo que estar desde desayunada, meditada, dietas terminadas, lista para las diez iniciar consulta en el consultorio. Tengo mi té, mi café, mi tiempo de eso para mí. De red social también. Contesto todos los inbox que me mandan. Contesto todos los mensajitos privados. Y luego ya me cambio rápido, me voy al yoga, practico pesas, practico baile, regreso y en 15 minutos tengo que estar bañada, cambiada, maquillada, todo lista para estar en el consultorio. Me llevo por lo general mi desayuno y entre paciente y paciente estoy teniendo mi desayuno. No se me hace mal porque tengo la dosis de calorías perfectas para aguantar, perfecto para la hora de comida. Regreso a casa, termino de elaborar los alimentos, vuelvo al consultorio o hago las dietas de distancia. En la noche si tengo oportunidad de ir a yoga, de regreso a yoga, si no, pues ya en la casa. Ok. Ese es un día normal. Sí. ¿Estando en Torreón? Sí. ¿Si sales de viaje? ¿Qué cambia de tu...? Todo, de viaje solo disfruto. De viaje solamente me llevo un libro, leo, hago algunos estiramientos de qué tipo, de yoga y de ahí en más, me guapeo, me plancho el cabello, me alisto, lista para tomar fotos. ¿Qué ha marcado la vida de Grecia en cuanto a fracasos, en cuanto a errores? Mira, yo soy una persona que no necesita fracasar tanto para aprender tanto, porque ahí les va. O sea, soy la chica de toda la familia. Soy la nieta más chica, soy la hermana más chica, a todos soy la más chica. Y mi mamá siempre me dijo, hija, si aprendes de los errores de los demás y de lo que los demás te digamos, acortas el camino. Siempre me decía, si te estoy dando un consejo es porque ya lo viví, ya lo pasé, ya lo transcurrí. Y si tú decides hacer lo mismo, dale. O sea, te vas a equivocar y vas a regresar a donde yo te dije que no lo hicieras. Para empezar, pienso mucho antes de dar un paso. Tuve un fracaso, un fracaso laboral. Antes de dedicarme a la nutrición, puse un local de comida, no sé si lo recuerdas. Se llamaba Grandes y era de comida chatarra, malamente, por eso lo cerré. Porque mientras era estudiante quería tener dinero y desde aquí, no sé si te recuerdas, yo vendía papitas aquí y vendía tipo en Torreón le decimos duros, que es el chicharrón con cositas encima para poder viajar con mis amigas a Cancún, para poder a Nueva York, para poder... Entonces, yo vendía como comía chatarra antes de ser nutrióloga. Y en la mitad de carrera puse un local en un mall de Torreón y fracasó. O sea, quebré totalmente porque estaba también ya en dos áreas de mi vida. O sea, estaba como parte de ser nutrióloga y esto yo decía, a ver, no soy coherente. El mall quebró. Ok. Ese mall quebró, cerró el cine, cerró el casino, cerró todo lo que estaba ahí. O sea, literal el... ¿Se quedaron ustedes? Ajá, nos quedamos cuatro negocios de todo el mall y dije, ok, perfecto, ahora es cuando. Y lo cerré, eso fue como un fracaso, pero de ahí en más, siento que todo lo he hecho bien pensado, bien meditado, como en la escuela me enseñaron. Mi hermana dice que somos lo que hacemos todos los días. ¡Wow! Hay que guardar esa frase, está muy importante. Sí, es muy importante. Grecia, ¿qué les puedes decir tú a los jóvenes o a aquellas mujeres que quieran ir tras sus sueños, que tengan así como una meta y que quieran alcanzarla y que a veces no saben ni cómo empezar? ¿Qué les podrías tú decir? Bueno, yo creo que es importante ver las aptitudes y actitudes que tenemos. Es importante hacer una introspección, tener momentos de meditación, tener momentos de silencio y dar, o sea, de silencio, de verdad, que tengas una comunicación contigo buena y darte cuenta para que eres buena y para que naciste. La misión de vida. Yo creo que si encuentras la introspección correcta con la misión de vida, ya la hiciste. Yo creo que es eso. Ya por último, en las preguntas amplias, quisiera preguntarte porque me da muchísima curiosidad y a todos los que te seguimos posiblemente en redes sociales, viajas muchísimo, te lo pasas muy a gusto. Quiero que me digas qué países conoces y que me hagas un top 5 de tus mejores lugares. Sé que te la puse bien difícil, pero lo necesito. Ok, está complicado decirle a todos los países que conozco porque gracias a Dios han sido 64 países. Estoy a punto de agregarle cuatro más en abril, así que ahorita pues no los puedo decir los 64. Suiza me fascina porque Suiza son los paisajes perfectos. Si tú parpadeas en Suiza, es pérdida de tiempo. O sea, de verdad, y vemos en los trenes y yo no quiero parpadear, o sea. Es una recomendación de una súper experta en viajes. En viajes, sí, oigan, la verdad es que gracias a Dios he tenido la fortuna de casarme con un hombre que es súper viajador y los dos tenemos eso mucho en común, así que está súper padre. Y luego España, el norte de España y todo España lo amo, amo porque para empezar hablan español. O sea, es un dato muy bonito. Es un dato único que no sabía. No, no, pero la neta, cuando viajas, o sea, el lengua, el idioma es súper importante porque te cambia. Japón, Japón es único, inigualable e irrepetible. Japón, amo el orden de Japón, amo los paisajes, amo la cultura. Es el país con menos obesidad del mundo. Lo amas por eso. Lo amo, lo amo porque aprendo de ellos, o sea, voy y observo lo que comen, observo lo que toman, observo cómo se mueven, observo el peso de ellos y amo, amo Japón. Y de playas, Maldivas me tiene sin vida, Maldivas me encanta, Maldivas es lo máximo. Holanda, Holanda me encanta. Es que soy más de paisajes, la gente es súper limpia, no hay basura en las calles, los paisajes son de cuentos de hadas, o sea, caminar en Holanda, ver las flores en Holanda. Es inigualable, o sea, ahí están mis cinco. Wow. Sí, obvio no dije México porque estamos en México, pero amo México, o sea, tenemos todo. Bueno, escoge un estado de México que más te guste. Pues Chihuahua. Ay, qué fácil, te la puse. Chihuahua. Bueno, después de Chihuahua. Chiapas. Chiapas, me encanta, Chiapas, Chiapas no te lo acabas en 15 días, Oaxaca no te lo acabas en 15 días, México F, el año antepasado estuve 15 días en México turisteando y no me lo acabé. Entre museos, lugares, todo, no te lo acabas, es maravilloso, México también. Qué padrísimo. Ay, Islandia también, las auroras boreales. No, es que les puedo decir un chorro. Podría seguir aquí, contándonos de todo. Sí, voy a decir un chorro, sí. Muy bien, Gracia, vamos a pasar a las preguntas concretas. Duda existencial. Yo creo que todos tenemos la dudita de qué hay después de la muerte. Persona a quien admiras y por qué. Una. Ay. Sí, está súper difícil. Está bien difícil a mi mamá. ¿Por qué? La admiro porque, por muchísimas cosas. Una, porque siempre te da alegría, porque siempre es una mujer que tiene una sonrisa en la cara, porque es neta, porque jamás te va a decir, nunca te va a decir que se te ve bien algo cuando no se te ve, nunca te va, aunque sea su hija amada, porque se quedó huérfana desde bien chiquita. Y siempre ha tenido la mejor actitud de la vida, se le murió un sobrino en los brazos y siempre tuvo la mejor actitud, su sobrino favorito. Se le murió su hija en los brazos y siempre tuvo una actitud de seguir adelante, echarle ganas. Te cargas, de cuenta que cuando el celular se está muriendo y lo cargas, así es mi mamá. Pero con toda la gente, no nomás a mí. ¿Cuál ha sido el mejor día de tu vida? Ay, Nayeli, qué complicado. Te dije. El primer mejor día de mi vida fue cuando conocí a mi sobrina, es la única vez que he llorado de felicidad, bueno, es la primera vez que lloré de felicidad, ese es el mejor día de mi vida, el primero. Y yo creo que el segundo, pues estar en mi casa, en Camargo, con todos, o sea, con mi familia y con mi esposo. Si fuera el último día de mi vida, quisiera ese segundo, o sea, es lo máximo. Wow. Si se puede, con un cafecito. O con un macho, o con cualquier infusión, pero calientita, así, wow. Ok, perfecto. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Mi mamá siempre me dijo, baila para ti. Y para eso lo aplico para todo. Arréglate para ti, estudia para ti, lee para ti, todo para ti. O sea, no hagas nada pensando en los demás. Además, no es ser egoísta, es que no podemos estar actuando para que los demás, para que los demás te acepten, o para que los demás te quieran, o para que los demás digan, ay, mira, qué cool. No. Entonces, creo que es el mejor consejo que he tenido desde que estoy, desde que tengo siete años, yo creo. ¿Cuál es la frase que te define? Ay, qué frase me define. Yo creo que ama y haz lo que quieras. Porque en el tema de cualquier cosa, de religión o de todo, entran y de yogui, si se fijan, a veces el yogui, la religión, o están así, y yo creo que puedes amar al prójimo, puedes amarte a ti, puedes amar al animalito, puedes amar a la naturaleza, y puedes actuar. ¿Libro que te haya marcado? Mi libro favorito, yo creo El Arte de Amar, de Eric Fromm, y el de la Biblia de los Sabios. Tengo diez años leyéndolo en enero, y cada vez que lo leo, aprendo algo nuevo y aprendo. Me encanta. Esos dos libros me encantan. ¿La película favorita? Pues El Diario de una Pasión. Es obvio, eres muy amorosa. Sí, soy muy amorosa. El Diario de una Pasión me encanta, sí, sí. ¿Canción que no te pueda sacar de la cabeza? Hay una que se llama Cuatro Elementos, que la escucho fácil dos, tres veces al día, me encanta, y la música country me encanta, y sabes que Andra Bocelli, si fuera el último de mi vida Andra Bocelli, me encanta, me fascina. ¿Cuál ha sido el peor día de tu vida? El peor día de mi vida. Hace exactamente diez años, cuando yo vivía con mi hermana en Torreón, ahí estaba estudiando, y ella me dio la oportunidad de vivir en su casa, lo cual fue maravilloso, porque ella vivía pues obviamente con su esposo, su esposo era encantador, es encantador, y lamentablemente el peor día de mi vida fue cuando él tuvo un accidente, quedé en coma, siete años en coma duró, y tiene tres años, sí tiene tres años que despertó, pero pues obviamente no volvió a ser la misma persona, y para mí ese es el peor día de mi vida hasta el día de hoy. Dejan de vivir conmigo, me quedo viviendo sola, y de ahí se desenlaza pues la historia de diez años de mi cuñado en este accidente. ¿Qué le dirías en este momento a la niña Grecia? Ah, esa me gusta. De ocho años, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Le diría lo que mi mamá me dijo, que siempre hagas todas las cosas que te hagan plena. Otra de las cosas que no lo dije ahorita, pero es súper importante, es que siempre me dijeron, piensa en la consecuencia de tus actos. Las consecuencias de los actos son maravillosas, esas dos cosas a mí me encantan. Actúa para ti, y si puedes con la consecuencia, hazlo. Si no puedes con la consecuencia, mi hija no lo haga. Yo creo que también eso le diría, siéntete más, escúchate más, y sí. Ese tema es bien importante, Naye. Lo voy a decir sin que me lo preguntes. Sí. Porque creo que muchas personas, cuando estamos pequeños, nos desconectan de nuestro sentir. Cuando tú estás chiquita, te decían, termínate lo que hay en el plato, y te lo terminabas. Y siéntese, entonces, realmente tú no te querías comer eso porque estabas satisfecha. Y la clave aquí está en nunca separarte de ti, y siempre ser tu mejor amiga, y escucharte en todo. La intuición es maravillosa. Entonces, no perder la intuición, eso también me gusta. Ay, guau, ¿cómo le voy a hacer esta entrevista? Quisiera que durara muchísimo más. Oye, pero no quiero que se termine sin, digo, eres nutrióloga, no te puedes aprovechar. Ok, vale, dale. Quiero que le digas a la gente que está viendo esta entrevista, así como consejos bien básicos, básicos, bien sencillos, palpables, que todo el mundo lo pueda hacer realmente. Ok. Para formar esos pequeños hábitos saludables. Ok. El primero es el que les estaba diciendo, escuchar saciedad. Esa parte la vamos desconectando, y es bien importante cuando estás comiendo, comer súper lento, lo más lento, aunque tengas prisa, darte 20 minutos para comer, tus sagrados alimentos que van a nutrir tu cuerpo, y comer lentamente, porque el mensaje de saciedad llega al cerebro después de 20 minutos. Segundo, actívate. No puedes estar trabajo sentada, y luego como sentada, obviamente, y luego veo Netflix sentada, y luego en la noche post dormida. Entonces el gasto calórico se hace muy, o sea, muy pequeñito, y todo no se engorda. Es por eso de que, ay, hasta lo que no como me engorda. Tres, comer muchísimas verduras, comer muchísimas frutas, y tratar, el estómago le cabe dos kilos. Hay que llenar ese estómago, porque pues estamos acostumbrados a comer hasta que te quedas lleno, llenarlo, pero de alimentos bajos en calorías, y los que son, pues son las verduras, y luego las frutas. Entonces siempre acompañar, después de un bocado de proteína o de carbohidrato, que viene siendo la carne, o el arroz, o el espagueti, o tortilla, siempre con verdura cruda de preferencia, para prevenir el cáncer también. Cada vez hay más cáncer, porque consumimos más carnes frías, y las carnes frías son súper cancerígenas, como mil alimentos más. Entonces sí es bien importante contrarrestar este tipo de químicos que nos estamos metiendo todo el tiempo, con verdura cruda. ¡Ay, eso me duele! Y tomar mucha agua, y tomar mil cosas, pero sí. Tengo que decirlo, que mi paciente que más kilos ha bajado, fue de 74 kilos menos, con recursos limitados. ¿En serio? Sí, era alimento totalmente de canasta básica, y es mi paciente así estrella, de 74 kilos menos. Todos los nutriólogos que somos nutriólogos, ojo, ojo, que no son health coach, tenemos que estar capacitados para una dieta desde 20 pesos hasta ilimitado. Desde rápido, que en 5 minutos te hagas el desayuno, hasta súper elaborado. Porque tengo pacientes que hacen su propio pan, su propia leche, su propio queso, y también tengo gente que me hizo de Grecia, tengo 5 minutos para cada tiempo, un poco rapidito al menú, licuado, ensalada, ensalada, o frijolitos. O sea, qué valioso lo que nos has compartido, pero no te lo agradezco muchísimo. Gracias. Estoy encantada con esta entrevista, con la oportunidad de poder platicar contigo. Ay, gracias, Nayel, gracias por invitarme, y pues me da muchísimo gusto estar aquí en tu set, aquí en Camargo, es un placer. Pues cualquiera que quiera escribirme, por cualquier duda, cualquier, no sé, cualquier comentario, pero gracias por invitarme, es un placer volverte a ver después de no sé cuántos años, pero seguimos siendo las mismitas, así que... Estamos igualitas. Sí, igualitas. Entonces, bueno, un placer, muchas gracias por el tiempo, por la entrevista, y gracias ya. Y por preguntarme lo que me encanta que me pregunten. Muchas gracias, Grecia, y pues a ustedes nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias. Bye. Bye. Bye.